Lo que más me gusta es, como te estaba comentando, probar un poco todo lo que hacemos en prototipos reales, que no te quedas solamente en un nivel de simulación, sino que realmente lo pruebas en un coche y ves que funciona. De niña la verdad no me imaginaba trabajando en automoción, quizá me imaginaba un trabajo más de oficina simplemente, porque tampoco sabía que existía, pensaba que cada uno tenía su función muy acotada y que tenías una responsabilidad muy limitada, aquí la verdad que tienes bastante manga ancha para ir un poco a donde tú quieras, puedo desarrollar en diferentes ámbitos, la verdad es que está bastante bien, está haciendo así. Hola, soy muy tímido para la tele, me gusta, la veo bien, es un sitio donde se puede hacer investigación aplicada un poco a un sector específico del automóvil y la veo bien porque hacemos cosas muy aplicadas y yo siempre lo llamo el punto medio entre la academia y la industria. Entonces me gusta estar allí, poder pilotar entre los dos, es guay. Estoy convencido, me levanto cada día pensando que voy a cambiar el mundo. No, creo que será transitorio, creo que van a convivir muchos sistemas, muchos tipos de sistemas. En el caso de la propulsión, por ejemplo, están viviendo sistemas eléctricos ahora, coches eléctricos, coches de combustión, coches híbridos. Creo que va a pasar lo mismo en la automatización de coches, creo que en algún momento el mundo completamente automatizado está lejos, pero esa transición, ese coche con ayudas, esos pequeños pasos, siempre lo digo, el coche autónomo está listo en 31 años. No lo podemos decir todo de repente, si no nos quedamos sin trabajo mucho. Me gusta mucho de Dernalia que tienes un mix de proyectos, proyectos con empresas, proyectos con europeos, con partners y proyectos donde puedes hacer cosas innovadoras y eso está muy bien. ¿Cambiaréis el futuro? Pues sí, espero. Si no, no tiene sentido nada la ocasión. Gracias. 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 Gracias.